Esta es la edición del miércoles 23 de enero del 2019 del Mundo en solo minutos. Iniciamos en Nueva York con el embajador jefe de la misión dominicana en las Naciones Unidas, Francisco Corto Real, y el vocero de la seccional del PLD y embajador alterno Luis Ligou, rechazaron las respuestas del congresista Adriano Espaillat y el sociólogo Jaime Vargas al presidente Danilo Medina en relación a los dominicanos deportados desde Estados Unidos y a los que el mandatario responsabilizó por el nivel de crímenes e inseguridad que se verifican en la República Dominicana. Corto Real dijo que lo dicho por Espaillat al calificar de inapropiada y falsa la declaración del presidente es desacertado y tergiversado. En Nueva York, el Tribunal Supremo evaluará en octubre un caso que pone en cuestión una ordenanza de la ciudad de Nueva York que prohíbe en gran parte el transporte de armas personales. La normativa permite a los residentes con licencia llevar sus armas a uno de los siete campos de tiro dentro de los límites de la ciudad, pero les prohíbe transportarlas a cualquier otro lugar, incluyendo segundas residencias o campos de tiro fuera de la ciudad. Su transporte no está permitido tampoco cuando las armas se están descargadas y son guardadas separadas de la munición. Miles de personas salieron a las calles de Nueva York para protestar contra el presidente Donald Trump en la tercera edición de la Marcha de las Mujeres. La Alianza de la Marcha de las Mujeres fue responsable de las dos primeras marchas en la ciudad de Nueva York y se lleva a cabo el evento en apoyo a la desigualdad de género. La bodega donde fue asesinado el adolescente Leandro Guzmán Félix será convertida en un lugar donde las personas puedan refugiarse si están bajo algún tipo de peligro. De acuerdo a información de medios estadounidenses, los dueños del local ubicado en la calle East de la 183 y la avenida Park Gaze en el Bronx, Nueva York, se unió el pasado mes de diciembre junto al departamento de policía para recibir orientaciones sobre cómo prevenir y ayudar en eventos violentos como el ocurrido el 20 de junio del 2018. En informaciones de la República Dominicana, una avioneta se precipitó a tierra en la comunidad Los Naranjos del municipio San Rafael del Yuna, en la provincia de la Alta Gracia, comunidad de San Rafael del Yuna, de la provincia de la Alta Gracia. Las autoridades no han encontrado rastros de los ocupantes y desconocen si hubo lesionados. El Instituto Dominicano de Aviación Civil informó que no fue notificada de ese vuelo que se originó en Constanza. Estados Unidos deportó a 64 dominicanos que cumplieron condenas en ese país por narcotráfico, asesinato, fraude, asaltos, falsificación y otros delitos. El grupo arribó al aeropuerto Las Américas en un avión del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, ICE. Estaban presos en Nueva York, Boston, Miami, Los Ángeles, California, Massachusetts, Philadelphia, Texas y otros lugares de Estados Unidos. Con los que llegaron en este vuelo suman 148 los dominicanos repatriados desde Estados Unidos en lo que va de este año. Continuando en la República Dominicana, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD dispuso cambio en direcciones regionales, divisiones departamentales, centrales y de organismo de inspectores, así como en puertos y aeropuertos del país. El vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, designado en el puesto la semana pasada por el presidente Danilo Medina, dispuso además que cientos de agentes del Ejército de la República Dominicana, de la Armada, de la Fuerza Aérea Dominicana y de la Policía, que prestaban servicio en distintas áreas de la DNCD, sean devueltos a sus respectivas instituciones para sustituirlo por un nuevo personal. El Ministerio de Economía Dominicano aseguró que no es cierto que la desigualdad se haya incrementado en el país, como podría interpretarse de acuerdo a un documento publicado recientemente por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe Cepal. La institución local consideró además que no parece razonable que a partir del aumento puntual del coeficiente GENIC registrado en el 2016, se concluya que la desigualdad de ingreso en la República Dominicana se ha incrementado. En Washington, el vicepresidente Mike Pence publicó un video en el que califica de dictador al presidente venezolano Nicolás Maduro y justo un día antes de la marcha convocada por la oposición, le dice al pueblo de Venezuela, estamos con ustedes. El presidente Donald Trump dijo que ordenó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Hooker Sanders, que ya no se moleste y dejara de dar las tradicionales ruedas de prensa. La última rueda de prensa de la Casa Blanca fue el 18 de diciembre. La Asociación de Corresponsales de Prensa de la Casa Blanca dijo que la decisión era un paso atrás a la transparencia y rendición de cuentas y que establece un precedente terrible. El Senado de Estados Unidos comenzó a debatir la propuesta del presidente Donald Trump para acabar con el cierre parcial administrativo y llegó a su día 33 con la mayoría republicana buscando su aprobación, mientras los demócratas criticaron la falta de compromiso frente al tema migratorio. La prolongada paralización gubernamental que afecta un 25% de la administración ha despertado además la solidaridad de distintas personalidades hacia los 800.000 empleados federales que no han recibido su pago quincenal por segunda vez desde el pasado 22 de diciembre. En Caracas, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que el vicepresidente estadounidense Mike Pence ordenó actos violentos en el país y aseguró que para la marcha opositora que se prepara para mañana, incitó para que se creen falsos positivos. En Caracas, Venezuela, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que ordenó una revisión total absoluta de las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y advirtió que en las próximas horas se tomarán decisiones de carácter político y diplomático. Rusia mostró al mundo su controvertido misil de crucero 9M729SSC-8 que según Estados Unidos viola el tratado de eliminación de los misiles de alcance corto y medio. Este ha sido un resumen de las informaciones nacionales e internacionales en el mundo en solo minuto. Rafael Díaz, les informó.